o sea que vos nunca has tomado yo ni se que gusto tiene el guardia ya no crees este o sea la torta es heladita pero ahi vos decidís aquella mejor ey esperas que sabor es esa poca oye es que el mechó de barril de barril y de barril porque me lo vea diferente ponela así la sola rica 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 ponela la lata aquí a ver a ver si esta rica se ve diferente dejame la voy a cambiar a ver si esta mal creo que esta mal es que se miraba diferente coja otra mejor yo voy a agarrar esta esta vale cualquiera lo voy a agarrar esta mas helada te la voy a abrir rica se me viene la voy a abrir es que esta mas helada vos no tomas cerveja ni nada de eso no lo tienes es que no se que es esto no beba probala yo tengo la bolsa rica para que no te caiga no este te va a robar bollo vos comeme la pollo queres comer pobre rica 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 salucita aquí con la salucita rica salucita salud con la coca así ve salucita brindis pura coca coca sabes leer vos aquí nos dice coca como dice coca cola como que no vas a poder leer probala y yo me voy a tomar una de las coca cuela que se esta tomando el tomatela porque no te vuelvo a regalar vos crees que hoy pobre y balabón esta bien helada a mi de estas coca colas me gustan esta coca cola no tenia de caba de tu chela por todo arriba lo vemos no lo vemos no lo vemos no lo vemos no lo vemos también helada buena buena este es como que tiene guaro no beba este es un poquito guaro y ya has probado vos el guaro pues y vos nunca has tomado no hay gas y no hay gas estaba diciendo que no tenes el servicio porque este el carro me robaste mira quien anda ahora no tenia de caba de tu chela por todo arriba lo vemos esto no me gusta esta no me gusta esta no me gusta viejo esta si se ve mejor no 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 como voy a dejar yo mismo si no se la cambiar y que es esa entonces rica yo creo que esta cerveja te quiere dar rica cambiemos no no como ya la desbaseaste por eso el consumo me esta dando rica rica no 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 ya esta listo ya esta listo por ahí en la noche no en la mañana o espero para la grujería o nadie se esta metiendo va rica o nadie se esta metiendo si te voy a dejar el gatilagos de perro rica 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 eso es vamos a ver montar podemos e